Nos encontramos justamente frente a la instalación de la DINAF en el departamento de San Rafael y estamos rodeados de papás, también de exalumnos de estos institutos de personal que trabaja para los institutos del verbo encarnado. Todos están manifestándose para que no se cierren estos institutos y además para poder saber información acerca de dónde están los chicos y que se los devuelvan a los papás. Justamente estamos con una mamá en este momento a quien le agradecemos ya que se ha quedado gentilmente para darnos su testimonio. ¿Cómo le va hoy en mediodía? Buenas, soy la madre Juliana. Ayer estuve todo el día acá en la DINAF y me prometieron que me iban a dar el premiso para ir a ver a Juliana. Quedaron que me iban a llamar a las 3 de la tarde y no me llamaron, y a las 9, y no me llamaron por él. ¿Hace cuánto que usted tiene a su hija en los institutos del verbo encarnado? Dos años en que estuve en el hogar que estaba. ¿Y nunca recibió malos tratos? No, no, nunca, nunca. Yo iba todos los días a verla y nunca tuvo nada. Siempre las llevaron a pasear, todos los sábados las llevaron a pasear, los domingos, a todos. ¿Y usted cree que por qué suceden estas cosas de que se dicen que había maltrato? ¿Usted cree que no pasaba nada allí adentro? No, yo de las hermanas de ahí no tengo que decir nada porque son todos mentiras lo que han dicho. Son todos mentiras lo de acá. ¿Usted sabe dónde está su hija? No, no sé nada de ella. Del viernes que yo me he enterado no me sé nada de ella. Supuestamente me han dicho que está en Mendoza, pero no la he visto desde que... De la última vez que yo fui a verla fue el día martes y que de ahí no la vi más yo a mi hija. ¿Cuántos años tiene? Nueve. ¿Y por qué estaba justamente en esta institución? No, no sé explicarle. Estoy muy nerviosa, así que no puedo hablar mucho. ¿Usted qué le pide a la Dina? Que por favor, que me devuelvan mi hija y que vuelvan los otros niños que... Que por favor, que le devuelvan los niños. Muchas gracias. No, no. Bueno, la mamá justamente nos estaba dando su testimonio. Estamos también con un empleado del Instituto de Alverbo Encarnado. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, ¿usted qué observaba que sucedía allí adentro? No, mira, yo hace 15 años que trabajo en el hogar. Yo jamás vi que una hermana o un padre haya maltratado a los chicos. Nunca vi nada, así que no puedo... No creo que todo lo que se haya dicho sea verdad. ¿Por qué cree que se habla de maltrato ahora? No sé, no sé, no te puedo decir porque no sé. Yo nunca vi nada raro, he visto crecer a los chicos en el hogar.